Líos en Campaña Petro Comisión de Acusación estudiará capítulo relacionado con Daily Call. Este jueves fueron escuchados representantes de la USO, PECOE y la Colombia Humana por presuntos aportes irregulares, así como integrantes de la auditoría externa de la campaña. Este jueves la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes retomó el estudio de la investigación por presunta violación de topes electorales por parte de la campaña del hoy presidente Gustavo Petro en 2022. Si bien fueron escuchados varios de los implicados en las presuntas irregularidades, se prevé que próximamente se indague por los presuntos aportes de la firma de criptomonedas Daily Call. La investigación advierte que, en primera vuelta a aparecer la campaña del pacto histórico habría omitido un aporte de 500 millones por parte del gremio de maestros PECOE, a lo que se suma la aparente emisión de un aporte del pueblo democrático por otros 500 millones de pesos, así como uno de la Unión Sindical Obrera, USO, por 121 millones de pesos y otra supuesta omisión de pagos a testigos electorales por 931 millones. Por otro lado, en la segunda vuelta se presume que se omitieron pagos a testigos electorales por 177 millones de pesos, otro aporte de la USO por 379 millones y un aporte de la Colombia Humana por 530 millones de pesos. Por ello, en búsqueda de explicaciones, este jueves acudieron a la célula legislativa César Eduardo Loza, presidente de la USO, Dagoberto Quiroga Cuyazos, saliente superintendente de servicios públicos y quien para la época de la campaña fungía como presidente de la Colombia Humana, y William Belandia, presidente de PECOE. Acudieron a efectos de indagar sobre el conocimiento que estas personas tenían de la financiación de la campaña y corroborar la información documental. Que ya reposa dentro de este expediente en relación con las cuentas de la campaña presidencial del mandatario Gustavo Pedro Burrego, explicó el triunvirato a cargo de la investigación. Este triunvirato está conformado por el representante Alirio Uribe del Pacto Histórico y que él es un petrista de antaño, así como Gloria Lizabaleta, quien llegó al Congreso con la bendición del partido Fuerza de la Paz, que lidera otro de los escuelos del mandatario, el del senador y hoy embajador Roy Barreras. El triunvirato lo hiciera a Wilbur Carrillo del partido de la U. En ese sentido, el ex superintendente Quiroga manifestó que hubo un error en la apreciación y que no pueden ser tenidos en cuenta aportes que se hicieron para días que no correspondían a la campaña presidencial. No pueden ser tenidos en cuenta para valorar los gastos de campaña los gastos en un día que no son de campaña, explicó. A su turno, el presidente de la Colombia Humana insistió que en los recursos que se aportaron no se destinaron a la campaña, sino al movimiento político. Todo fue transparente porque cuando se hizo un estudio del tema, nos dijeron que no podíamos hacer aportes a campañas presidenciales, sino a partidos, movimientos políticos u organizaciones. De acuerdo con los representantes a cargo de la investigación, también se recibieron los testimonios de Marlene y Montenegro Díaz y Mavial Romero Acosta, quienes hicieron parte de la auditoría externa en la campaña que realizó la compañía Nexium y Montes Asociados. En esa línea se tiene previsto que la próxima semana se sigan recaudando pruebas y se analicen la acusación relacionada con la agricultura. La denuncia indica que Omar Hernández Dox, Luciao, quien estaba detrás de la empresa captadora de dinero para la inversión de criptomonedas, dijo que Ricardo Roa, entonces presidente de la campaña, ya que el presidente de Encopetrol acordó con la empresa que se comprara una aeronave por un millón de dólares a la empresa social aérea SAI de Ibagué para transportar al candidato a sus servicios de campaña. El colombiano reveló en su momento que, de acuerdo con el abogado Víctor Muñoz que defiende Hernández en el escándalo de la empresa captadora, le pidieron comprar una aeronave a la empresa SAI por 3 mil millones de pesos. Como con la empresa SAI-SS, empresa de aviación, a través del testapero, Carlos Restrepo fue comprada y puesta a servicio en la campaña presidencial con el dinero en la captación de la empresa Dailit por un valor acordado de más de un millón de dólares, el valor del apoyo económico. El acuerdo se dio entre el señor Ricardo Roa, gerente de la campaña, dice la matriz de colaboración que presentó la defensa a la fiscalía. Frente a todo ello, el triunvirato insistió en que se proferirá la decisión que el derecho corresponda, con miras a que la comisión de acusación en pleno la analice y así se pueda dar a conocer al país. En debido tiempo, informa los resultados de la investigación.